Si yo hubiera rosas, mis rosas te daría, si fuera mío el día, pero daría a ti el sol. Y las estrellas, el cielo misterioso, todo lo más hermoso, sería un guarati. El paso doble es una alegre banderola, color de luna que en la noche se arrebola. El paso doble es como la marcha triunfal, que cantaré para ti sola. ¡Gracias! Si tú me lo pidieras, la vida te daría, solo así, alma mía, podrías tú decir. A ver si al fin te enteras, a ver que estoy enamorada y que en la vida nada podría hablar sin ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!